Ya había olvidado tu sonrisa Y el aroma de tu camisa Juraba y estaba tan convencida Te había borrado ya de mi vida Hasta que te vi Y otra vez me confundí Sentí un poco de miedo Pero creo que aprendí Porque esta vez no caeré Caeré, no caeré Ya tus juegos me lo sé Me lo sé, no caeré Pero esta vez no caeré No caeré, no caeré te bajen al suelo ya, no quiero repetir lo que antes ya oí vi, eso de subir al cielo pa' que de un golpe te bajen al suelo, porque esta vez no caeré, caeré, no caeré, ya tus juegos me lo sé, me lo sé, no caeré, pero esta vez no caeré, no caeré, ya tus juegos me lo sé, no caeré, ya no más, ya no voy a mirar atrás, lo que con el viento se da, solo el tiempo lo traerá, nadie más, ya no más, ya no voy a mirar atrás, lo que con el viento se da, solo el tiempo lo traerá, nadie más, ya me había dado tu sonrisa y el aroma de tu camisa, juraba y estaba tan convencida, te había borrado ya de mi vida hasta que te vi y otra vez me confundí, sentí un poco de miedo, pero creo que aprendí, porque esta vez no caeré, caeré, no caeré, ya tus juegos me lo sé, me lo sé, no caeré, pero esta vez no caeré, no caeré, ya tus juegos me lo sé, no caeré, no caeré, no caeré, no me lo sé, Natalia Padilla, esta vez no caeré, Alexander DJ, D.D.D.J. Ya no más, ya no voy a mirar atrás, lo que con el viento se da, solo el tiempo lo traerá, nadie más, ya no más, ya no voy a mirar atrás, lo que con el viento se da, solo el tiempo lo traerá, nadie más.